Bienvenidos al Ritual Y báilalo Me escribes que soy tu guardián Y yo no me lo creo Igual voy a tu encuentro Distinto sol, mismo final Peleamos antes de besar Y no me importa nada Si tu alcohol me regala El sexo que vine a buscar Mi amor, dame un poco más Me dices sin parar Y yo te doy todo lo que tengo Y mucho más Dame un poco más Me pides otra vez Mientras nos matamos Como locos de placer Loca, todo te daré De casa Y báilalo Tan imprevisto, tan fugaz A veces pero siempre Un mensaje y al cielo Dos horas vamos a volar Peleamos antes de besar Y no te importa nada Si mi alcohol te regala Si mi alcohol te regala Eso que viniste a buscar Mi amor, dame un poco más Me dices sin parar Y yo te doy todo lo que tengo Y mucho más Dame un poco más Me pides otra vez Mientras nos matamos Como locos de placer Loca, todo te daré Desde casa nos saluda Mi amor, dame un poco más Me dices sin parar Me dices sin parar Y yo te doy todo lo que tengo Y mucho más Dame un poco más Me pides otra vez Mientras nos matamos Como locos de placer Loca, todo te daré El cielo, la luna Y todas las estrellas